Bueno pues nosotros seguimos en Cantuna, vean los pequeñitos, seguimos en Cantuna, Sainalto, hoy en este día, ayer fue el día fuerte de la Virgen del Perpetuo Socorro, pero hoy sigue la fiesta, sigue en grande la fiesta y aquí estamos viendo a los pequeñitos, a los pequeñitos como se están divirtiendo, esto es peligroso, aunque estén lo crean, esto es muy peligroso, le echan un poquito fuego, la amable nombre. Así, para cuando lo quieras, para buscarlo, ya, ya vamos, ya vamos, vamos a la comida, está ahorita la jambasón, miren como anda, miren como se dice, Acá está la comida, aquí se le está dando a los danzantes, a las tres danzas participantes, La gente que está comiendo, miren nomás, lo que se ha preparado, buenas tardes, como están, que no les gane el rancho, gobierno, que no les gane el rancho, a ver, enseñenme, enseñenme lo que prepararon, A ver, a ver, empezamos por esta, por esta, vamos a lo que preparan la gente de Cantuna, ahorita vamos a preparar, vamos a preparar, esto es arroz, 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 ya le ganó el rancho, se chivió, ya te vi, ya te vi, Más arroz, ah, es espagueti, dicen las gabachas, espagueti, miren, 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 está quemadito, así me gusta, así me gusta, y esto es, espagueti, espagueti también, dicen las gabachas, espagueti, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Un guiso verde, chagueti, ay, una nomás, padre santo, un guiso verde, para que va bien, paisanos, va bien, aquí sí hay carne, lo comen en otros lados, creen puro, por la que se tapa, por la que se tapó, no, 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 no voy a soltar al bebé, eh, gobiéndese, pues que traje ave maría purísima, a quien me la ganaron ustedes estábamos allá en la rejonjonia yo qué culpa tengo tiene nada más lo que se están agotando a bigotes para que va bien los paisanos unas por todas sin sardinas hay no más solas no más solas no más siéntese ya están servidos ya no más paisas de nada más lo que nos vamos a bigotar vea nada más vea qué sabrosura estoy en cantonas hay un alto zacatecas méxico para el mundo y si le digo a quien para el mundo mundial aquí se le están dando de comer los danzantes que están participando son tres danzas son dos de aquí y otra de él de barrancas de barrancas hay un alto ahí voy a les grabó a las chicas y a los chicos cuáles son los de barrancas ustedes cuando yo diga barrancas las mujeres ustedes bien la regga con el grito eso ándeles a lanzar que está voy a ir en también necesitando de barrancas oiga oiga parece en mi brazo un cascabeleo ya todos terminaron esto es ensaynando zacatecas méxico para para el mundo mundial nosotros ya vamos a comer vamos a sentarnos mira malisqui yo voy a agarrar mesa para mí solo como estoy canastón me vale toda esta mesa va a ser para mí hay nomás para que se den una idea vénganse para acá porque ahí pues ni pueden aletear no pueden aletear ustedes están trepados uno arriba del otro tenemos frío ya tiene frío no yo acá paletear bien a los dos lados sobaquear bien yo pues como nomás solo lado ah exacto mira malisqui eso malisqui ay malisqui ya ya viene bien encargada mire paisaz y es nada más y es nada más ah que esto no era mío es que tiene más bueno le dieron dos ah me dieron dos me dieron dos achismos digo el que tiene más es mío ah ves que tiene poquito no hombre arroz ni cuando estaba en el cerezo achismos mira paisa te lo juro que estoy babeando eh estoy babeando mira peter abigota te la peter que al cabo nos dicen que andamos de golleteros que sufran que sufran una disculpa por atrasada porque no pude venir a la boda ah si gracias muy amable muy agradecido estoy esperando miren el pobre todavía quien charlo al obvio aquel señor que lo quiere conocer mande me quieren conocer a mí por eso se mantienen conectados con aquí con zacatecas a través de su canal lo viernes lo viernes lo viernes es un labor chamoy quien me quiere conocer no yo no quería conocerlo ah no no quería conocerlo el cine de su canal el cine de su canal ella es este de cabeza de coquena la madre del viento la madre del viento mi el eco como cuando llega el circo malisqui mi hija mi yerno mucho gusto mucho gusto no oiga pues déjeme paro pero es que esta mendiga timba no me deja ¿Cómo está? Muy bien, todo bien, gracias a Dios Nos saludamos Ese soy yo, Chago Ramos Sí, 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 qué bueno Ustedes eran maestros Habían, sigo yo su canal Y veo que Pobres alumnos, todos se fueron Todos subieron al monte Puro burro salió Oiga, ninguno salió bueno ¿Usted era maestro allá en Superiote? ¿Dónde? ¿En un rancho? No, se me mandaron un mendigo rancho Allá en el potre Oiga, qué cosa buena conmigo Nada Pero qué bueno que estés disfrutando aquí Esta comida y todo Es una tradición que tenemos cada año aquí Que este Yo salí hace como más de 40 años De aquí, de este pueblo de Cantuna Pero Cantuna no ha salido De conmigo, de su corazón De mi corazón, lo va a llevar hasta que me muera Eso, eso Ay, eso me va para arriba Porque hay quienes se olvani Como el yujajay Adiós, bye Muy agresivo, muy amable Sí ¿Puede gracias? ¿Verdad que sí? Sí Yo, qué bueno Yo estudié en Sombrerete Zacatecas Sí Secundaria ¿Y dónde estaba la secundaria? El laberinto Juárez Que ahora es esa que es ahí Pero era el laberinto Juárez La Casa de la Cultura Ah, es Casa de la Cultura Sí Hoy en día Sí Qué bueno Que tenía muchos escaloncitos Ande, yo ya no los hubo Ni de nancas Allí hacieron los bailes Para el día 2 de febrero Oiga, se daban unas levotas uno ahí Sí Yo me acuerdo que Iban ahí Mariano Mercedón Los grupos que estaban de moda ¿Quién vino? ¿Quién vino? Cuénteme Mire que ya me abigoté las uñas Acá creo que ya me crecieron Yo me acuerdo que Pues ahí va Este Beto Díaz Una orquesta de De Fresnillo también De Beto La orquesta de la provincia Sí Correcto Correcto Sí Sí, así es Así es Muy bonito todos aquellos años Yo estoy hablando ya casi Como qué Como 50 años Oiga, no Ya la música Ah, como grande Ha cambiado Ha cambiado todo Muchísimo Mira Sí Ya, qué, qué Pero Que estamos aquí Qué bueno Bendito sea Dios Yo he visto que Este Simón Manda muchas ayudas para acá Ese Simón Es agradecido con su tierra Simón Sí Sí Los miré hace poquito A lo que murió El hermano de él Este Juan Este ahí Los miré a Simón Octavio A todos ellos Oiga, por cierto Simón ya le mandó Ya le andan arreglando Las láminas Los cuartes A su tío de él Ah, a Beto A Beto A don Beto A don Beto Ya le mandó Para que le ponga ¿Mandé? ¿Ya se la arreglaron? No, si no Yo ya venía a arreglar Al maestro Ajá Sí, es la que la lleva Para todos lados Es doña Mitotes También de aquí De Cantona Yo le puse Oiga, ¿y no nos han abigotado Nada o qué? Sí Se acompañen Nos venga Sí No, no Muchas gracias 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 Venimos de Sainz Y fuimos a Totonilco A comer gorditas Caldo loco Y toda la cosa Más que caldo loco Todavía no Solamente los domingos Los sirven Los caldo loco Sí Pero se abigotaron Unas gorditas Unas combinadas De huevo perdido No, que era de Una mixta Una combinada Una de frijoles Con Aquí, allá Ustedes allá Con de Cachelo Hicen mixta Aquí le decimos Desbarajuste Combinada Combinada Ándale De Mitote Yo de frijoles Y No palitos No, todo No palitos Yo de frijoles Y queso Y yo voy a llamar Igual la sentía tan rica Dijo Por cierto Con mala Con mala al paladar Sí Ajá Ay Dios mío Aunque no quiera estar Uno canasto Chaco Si va comiendo Ay gracias Muy amable No Muchas gracias Que Dios lo bendiga Así sea Adelante Gracias Y este soy yo Sí Yo les digo Es que estoy canasto Bueno pues que quieren Cagar Oiga por más que no quiero comer No puedo Tiene Tiene gracia Tiene Tiene panza Hiciste esto Ay Ya gobiérdate Chaco No puedo No puedo No puedo Ándeles pues No al contrario Es un honor Ándeles Hasta luego Como andan ustedes ¿Qué les hace falta? Nada Un ayudante En la cuatera No pues no No pues no Hazte para allá Cabeza de coquena ¿Cuál era el plato Que tenía más Dijimos Ojo Este No me lo dejan Es que me la fueron Como los periquitos Eso A ver mueve el plato Mueve el plato No yo los estapo A mí no me la juegan Como en la feria Que se metían las bolas Entre los dedos Rebarajea el dedo Y lo pelaban Todo el dinero Bueno paisas Yo les dejo Yo les dejo Yo voy a bigotarme esto Va bien desgraciado No me importa Yo me lo voy a bigotar Vean nomás chiquito Una tradición Que viene de Que esto data de años La gente amable Sencilla Querendona Papachadora Aquí de Cantuna Vean nomás Hijo de mi madre Gracias